Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo, en un lugar muy lejano, donde hacía muchísimo frío, los pepinos se empapaban y se congelaban porque no tenían piel que los protegiera de la intemperie. Hasta que un día, cuando Vilma y Héctor iban a festejar el nacimiento de su hijo, el doctor Zapallito, sin saberlo, cambiaría la vida de estas nobles frutas. Desde aquel día, nadie volvió a ver al doctor Zapallito, pero eso sí, los pepinos nunca más volvieron a tener frío. Así evolucionaron ellos. Evolucionamos también. Opíparo pepino, ropa térmica para mujeres.